hola a todos y bienvenidos una vez más ya estamos aquí en el canal de medicina china bien hoy os traigo un planteamiento para una enfermedad como es el alzheimer que algunos de vosotros ya me lo habéis solicitado bien como sabéis el alzheimer es una enfermedad degenerativa se dice que la sustancia hay una sustancia que es la llamada sustancia amiloides que es la causante de esta enfermedad esta sustancia la amiloides se va a pegar a las neuronas y va a impedir la transmisión de información de unas a otras con lo cual se pierden esas interconexiones cerebrales vamos a plantear el tratamiento con unos resonadores los cuales van a llevar energía ya energía de acción de movilización energía ya al cerebro que es donde vamos a trabajar en primera instancia lo vamos a desbloquear con otros resonadores vamos a desbloquear el yin el yin es lo que está parado ese movimiento de información estaría parado por lo tanto está allí lo vamos a desbloquear y luego vamos a añadir también un par de resonadores para movilizar también el yang y actuar sobre sobre las médulas sobre el cerebro y el sistema nervioso vamos a ello bueno hay que decir hay que decir que es un tratamiento que lo vamos a tener que hacer a largo plazo de acuerdo insistiendo dos tres días a la semana pero a largo plazo y cuando digo a largo plazo es pues a más de un año bien vamos a empezar con el primero de los resonadores pae juay 20 de tu mae 20 de tu mae 100 reuniones y está aquí arriba aquí arriba en la coronilla es el punto más yan por lo tanto va a trabajar el yang y toda esa sinapsis de interconexiones cerebrales va a tener mucha incidencia a nivel a nivel del cerebro ese sería el primer resonador los vamos a trabajar todos en tonificación en tonificación tanto tanto los resonadores yang para estimularlos como los resonadores yin en el sentido de educar al yin es decir ponerlos 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 en funcionamiento es como un toque como un toque de atención todos en tonificación en el sentido horario cuando hemos trabajado este resonador lo podemos trabajar durante un minuto tres veces entonces pasamos al siguiente 17 de tu mae 17 de tu mae 17 de tu mae puerta interior del cerebro puerta interior del cerebro si vais a la base aquí si os tocáis la base de la nuca la base de la nuca vais a ver que está en la depresión que está en la depresión que se halla encima de esa protuberancia ponéis el dedo aquí abajo subís hacia arriba y ahí vais a encontrar una oquedad ese es el 17 de tu mae puerta interior del cerebro por lo tanto va a tener una acción una acción directa a este a este nivel van a llevar van a actuar sobre el cerebro sobre esas sobre esas interconexiones cerebrales llevando energía 15 de tu mae ya 15 de tu mae puerta del mutismo puerta del mutismo debajo de la primera cervical debajo de la primera cervical 15 de tu mae estos tres como digo van a actuar directamente sobre el cerebro el siguiente el 8 de tr san ya lo 8 de tr cruce cruce de los tres san estrés de los tres llan cruce de los tres llan quiere decir que por el 8 de triple recalentador van a pasar los tres canales y llan del brazo es decir triple recalentador intestino delgado e intestino grueso son los tres canales llan que empiezan en los dedos verdad subirían por aquí subirían por aquí y van a llevar van a llevar a energía también a la cabeza van a llevar energía a la cabeza al cerebro que es lo que nos interesa para estimular el 8 de tr 8 de triple recalentador está localizado a 4 comes tenemos tres estos cuatro dedos añadimos un pulgar ya serían cuatro comes a partir del pliegue de flexión de la muñeca ponemos los tres y bueno donde acaban un pulgar más ahí estaría el 8 de tr entre el cúbito entre el cúbito y el radio entre esos dos huesos 8 de tr bien hemos trabajado al nivel del cerebro hemos llevado energía ya al cerebro y ahora vamos a desbloquear el jean es decir lo que está parado esa esa que hay un impedimento en entre el cerebro trabaje en esas en esas interconexiones cerebrales está la cosa como muy parada esta jean ese jean hay que desbloquearlo lo vamos a hacer con dos resonadores primero con el 3 de riñón tai 3 de riñón torrente supremo el 3 de riñón está localizado entre el maleolo interno interno porque riñones yin entre el maleolo interno y el tendón de aquiles ahí en esa gran o que da está 3 de riñón 3 de riñón es yin por lo tanto va a desbloquear el jean además además 3 de riñón es el punto tierra de riñón por lo que va a centrar va a regular a riñón y según la tradición según la tradición es riñón quien va a alimentar al cerebro por lo tanto también va a trabajar a este nivel si seguimos desbloqueando el jean tenemos a 6 de bazopáncreas cruce de los 3 yin cruce de los 3 yin o heredar el decreto del cielo 6 de bazopáncreas al igual que el 8 de triple recalentador es el punto de cruce de los 3 de los 3 canales principales yang del brazo 6 de bazopáncreas va a ser el punto de cruce de los 3 canales yin de la pierna y está localizado a 3 kuns por encima del maleolo interno tonificación para desbloquearlo para llamarle esa atención al yin y que bueno que haga su función vamos ahora también a un punto shuan chong que es el 39 39 de vesícula biliar campana suspendida que se localiza también yin es opuesto opuesto al 6 de bazopáncreas es decir estaría en la otra cara de la pantorrilla también a 3 kuns pero por encima del maleolo externo puesto que vesícula biliar es yang y 39 de vesícula biliar es un punto se le conoce como el maestro de las médulas y para la medicina china para la tradición las médulas son los ojos es el sistema nervioso el sistema nervioso que es eso lo que falla esa interconexión de información es el cerebro son los huesos también por lo tanto aquí es un punto que también nos viene muy bien 39 de vesícula biliar y por último por último tenemos al 35 de vesícula biliar que es el cruce de los tres canales principales yang de la pierna para otras escuelas no es el 35 de vesícula biliar yang yao ¿verdad? 35 de vesícula biliar ahí es donde se cruzan los tres canales principales yang de la pierna ¿cuáles son? estómago vesícula biliar y vejiga por lo tanto ahí también vamos a tonificar a movilizar el yang ¿eh? 35 de vesícula biliar está localizado a la distancia de 7 kuns 7 kuns es decir aquí tendríamos 3 y 3 6 y añadimos un pulgar ya tenemos 7 kuns 2 por encima por encima del maleolo si vesícula biliar es yang sería maleolo externo por encima del maleolo externo ¿eh? y eh detrás detrás del perone ¿de acuerdo? ahí estaría localizado este resonador todos en tonificación trabajáis uno durante un minuto dos tres veces pasáis al siguiente si lo podéis hacer bilateral bilateral es decir los dos a la vez y bueno ya tenéis un planteamiento un tratamiento para lo que es el tema del Alzheimer pero ya os digo que tenéis que son tratamientos en los que tenéis que insistir ¿de acuerdo? que el paciente no lo deje es muy importante que haya esa continuidad dos tres días a la semana ¿de acuerdo? durante un año por lo menos por lo menos depende también lógicamente dependiendo de de la gravedad ¿no? bien pues como siempre gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego